Cuando mi amor Cuando mi amor se me fue, todo en mi tierra cambió Cuando mi amor se me fue, todo en mi tierra cambió La flor de la hierba buena en el estero se marchitó La flor de la hierba buena en el estero se marchitó Digo que lo quiero con tanto cariño Digo que lo adoro con loca pasión Digo que lo quiero con tanto cariño Digo que lo adoro con loca pasión Digo que lo quiero, patoita mi vida Quisiera tenerlo en mi corazón Digo que lo quiero, patoita mi vida Quisiera tenerlo en mi corazón Digo que lo adoro con loca pasión El zorzal en la mata del maitén Ya no canta ni el zorzal en la mata del maitén Los auses llorando están porque mi amor se me fue Los auses llorando están porque mi amor se me fue Digo que lo quiero con tanto cariño Digo que lo adoro con loca pasión Digo que lo quiero con tanto cariño Digo que lo adoro con loca pasión Digo que lo quiero, patoita mi vida Quisiera tenerlo en mi corazón Digo que lo quiero, patoita mi vida Quisiera tenerlo en mi corazón Digo que lo adoro con loca pasión 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 Digo que lo quiero, patoita mi vida Digo que lo adoro con loca pasión Digo que lo quiero, patoita mi vida Quisiera tenerlo en mi corazón Digo que lo quiero, patoita mi vida Quisiera tenerlo en mi corazón Digo que lo adoro con loca pasión 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 Gracias por ver el video.